Música Tenemos la suerte, la dicha de poder tenerlo acá y lo vamos a recibir con un fuerte aplauso como se debe, por supuesto, al señor Jimmy Banem ¡Bravo! 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 ¿Y qué expectativas tenés para esta noche? Una explosión, yo creo ¿Cómo lo ves a Argentina en cuanto a la escena electrónica? Es lo mejor en el mundo, sin duda ¿Hay algún secreto? ¿Vos sentís que hay alguna fórmula, algo para que un buen DJ llegue a tener la trascendencia que tenés vos a nivel mundial? No sé, creo, para tener una buena alma, yo creo Es secreto A él lo tengo a Laureano Alonso que también me gustaría si le quisiera hacer una pregunta a Jimmy que aproveche que lo tenemos acá Simplemente agradecerle de parte mía y de toda la gente de Tucumán Así que nada, esperando la noche y bailar como nunca Gracias, es un placer Igualmente, hermano Hola, soy Jimmy Van Am Y estás escuchando Jueves electrónico en Machines en la Tarde Somos pologos